Una rosa y un clave se unen hoy el matrimonio Una rosa y un clave se unen hoy sin condición Y la familia le ha cantado y le da su bendición Con mi sacado tu compañero y nos han dado tres rosas de tu bello cuerpo Ha despertado a tu familia los han llenado de gozo y también de alegría Porque desde que era hermosa todos te admirabas Porque guardabas las letras de gitanas Ha dado tu honor hoy Tony ha dado tu honor Y ha dado tu honor y todos te cantamos con cariño Quítana tu, quítana tu, quítana tu, quítana tu, morena tu Quítana tu, quítana tu, quítana tu, morena tu Gitanato, 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 Morena Israel es un buen gitaro Y a toda mi familia se lo han demostrado Has respetado a la Toni Y con amor sincero tú lo has cautivado Porque cuando eras pequeña a ti te lo enseñaba Que respetara la ley de la letra de Gitanato La has respetado y la la has respetado La has respetado Por eso te cantamos con cariño y la tú Gitanato, 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 Morena Gitanato, 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 Morena Gitanato, 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 Morena Gitanato, 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 Gitanato Gitanato, 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 Morena Quiero cantarle a mi prima Porque estoy feliz en este hermoso día Y canto porque te quiero Como te queremos toda la familia Y que desde pequeñita ya lo demostraba Ibas a hacer buena, una buena gitar Me has coronado, me has coronado No seas coronado Por eso te cantamos con cariño con todo Y tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena tú Gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú, morena Cuando le cantan mi caballo moro Y los ojitos de linda se encienden Cuando le cantan que guapa es la novia Y los ancianos les dejan la suerte Cuando el padrino entiende la rosa Cuando se ha visto que canta la gente De pronto suena aunque vivan los novios Y hasta los minas correales del ojuben Y todos, 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 todos nos alegramos Todos, 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 todo La perrosa se entrega y la rueda se va ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La familia los delante y los abanía su vida ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La familia los delante y los abanía su vida ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! La familia a los penales y los abanías unida Que vivan, que vivan, que vivan, que vivan La familia a los penales y los abanías unida La familia a los penales y los abanías